Iniciamos el encuentro en los blancos, los blancos de venados de la montaña. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué golazo de Hazard! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué buena jugada! Tocaron un tiki-taka y cayó el segundo. ¡Gol de Carlitos! ¡Se empata el marcador! ¡Dos a dos! ¡Oh, déjese! ¡Yukiti! ¡Gol de Venados! ¡Se empata el partido! ¡Banyados! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de F6! ¡Yukiti! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mete ese jugador! Y se empata el cortador 4 a 4 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Esto es al caso! ¡Lacior a tener la mayoría de ellos ya! 5 ¡Me les 심qué! ¡Gracias! ¡Gracias!